El Barça se acerca cada día más. A estos dos cracks, empezamos por el primero. A pesar de que parecía tener un acuerdo listo con la Juventus, Ángel Di María podría acabar recalando en el FC Barcelona. El jugador habría dado el ok al conjunto azulgrana y estaría dispuesto a llegar como agente libre, tras culminar su contrato con el Paris Saint Germain este verano. Las operaciones estarían avanzadas y hay contactos directos para ver si puede llegar a buen puerto. Desde que se anunció que no continuaría en el Parque de los Príncipes, el Fideo estuvo en el radar de varios grandes del fútbol europeo, pero la Juventus fue la primera en posicionarse como la favorita en hacerse con sus servicios. No obstante, en las últimas horas se había desvelado que Di María había puesto en stand-by la operación en caso de que el Barça lo llamase, puesto que su intención es de volver a jugar en España. Ese contacto se produjo y el jugador estaría encantado de la opción de vestir de azulgrana, pese a su pasado en el Real Madrid donde ganó una Champions League y otros cuatro títulos. Asume un reto la posibilidad de jugar en el Camp Nou y ahora mismo hay negociaciones de por medio para estudiar la viabilidad de llevar a cabo el traspaso según ha anunciado Relevo. A los Blaugrana le interesa el perfil de Di María, sobre todo porque no supondría una inversión en un mercado en que el Barça no tiene cash, para llevar a cabo grandes operaciones y en el que necesita reforzarse como sea para volver a competir en la 2022-23. En cualquier caso, la fuente antes citada reconoce que el club azulgrana tendrá que resolver antes los casos de Kessie y Kristensen con quienes ya hay acuerdo. Establecen que el Barça sigue sin poder inscribir a Kessie y Kristensen, y menos por ahora asumir un salario como el del Fideo, si antes no vende. Podría ser solo un año de contrato, no será fácil, el tiempo apremia, por lo que la situación es la misma, hasta que no se genere ingresos será imposible conseguir refuerzos. Por tanto, di María que se habría ofrecido al Barcelona. Vamos a hablar ahora de otro jugador que suena y mucho para el Barça la próxima temporada en estas últimas semanas, del internacional español Carlos Soler. Y es que hay buenas noticias que llegan desde Valencia. Tras la reciente destitución de José Bordalaz del banquillo, todo parece indicar que la comisión directiva de Valencia anunciará la contratación del histórico italiano Genaro Gattuzzo como nuevo entrenador de cara a la próxima temporada. Sin ir más lejos, el exfutbolista del Milán ya comenzó a trabajar en la confección de la plantilla para encarar el futuro y en las últimas horas habrá tomado una decisión contundente sobre el futuro de Carlos Soler, una de las grandes figuras del conjunto blanquinegro. Según lo informó AS, Gattuzzo le dio luz verde a la directiva del Valencia para que vendan la ficha del centrocampista español que está en la mira de clubes importantes como Barcelona y Atlético de Madrid, quienes pujan por contratarlo en este mercado de verano. Soler, de apenas 25 años, finaliza su contrato con el equipo Che a mediados de 2023 y por ahora no llegó a un acuerdo para extender su vínculo. Por esa razón los dirigentes intentarán vender su pase en una cifra cercana a los 40 millones de euros y hacer caja para no dejarlo ir libre con la carta de libertad en su poder. Actualmente el futbolista se encuentra a las órdenes de Luis Enrique en la selección española y por ahora no sabe qué va a pasar con su futuro. Habrá que ver qué sucede cuando Gattuzzo asuma en el puesto y tome más determinaciones. Mientras tanto, Barcelona y Atlético de Madrid están al acecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!